Vamos a esta hora a Miraflores, el Palacio de Miraflores, allá se genera importante información a esta hora. Estamos en vivo y directo desde el Palacio de Miraflores, hoy un día especial para la música llanera venezolana, ya que va a ser homenajeado por sus 100 años de vidas, el maestro de maestros, Juan Vicente Torreal, a quien como ustedes pueden apreciar a través de las cámaras de venezolana de televisión, y acaba de arribar al Palacio de Miraflores. En este momento se está siendo recibida la familia, quien lo acompaña el día de hoy, por el ministro del Poder Popular para la Cultura, profesor Adán Chávez, también la ministra del Poder Popular para el despacho de la presidencia, almiranta en jefe Carmen Meléndez. Como podemos apreciar a través de las cámaras de venezolana de televisión, este ilustre venezolano ya se está bajando del vehículo para recibir este hermoso homenaje que forma parte de ese reconocimiento a la culturalidad de nuestro país. Debemos destacar que el maestro Juan Vicente Torrealba nació el 20 de febrero de 1917, una fecha importante sin duda alguna para nuestra cultura, dejando un legado en vida para toda la historia, no solo Venezuela, sino más allá de nuestras fronteras. Como nosotros podemos seguir apreciando a través de las cámaras de venezolana de televisión, en estos momentos está siendo recibido por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Adán Chávez, quien conversa, mientras se prepara para ser trasladado al despacho número uno del Palacio Miraflores, donde será recibido por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Algunos datos que nosotros podemos destacar de este ilustre venezolano, es un compositor, es músico, es el primer arpa de nuestro país, y así se ha dedicado a exaltar la música del llano venezolano, destacando en su constante tarea el componer y divulgar el patrimonio nacional. Su trascendencia profesional lo ha llevado a ganar numerosos premios y galardones nacionales e internacionales. Seguimos apreciando a través de las cámaras de venezolana de televisión, lo que ha sido esta llegada al Palacio Miraflores, específicamente al despacho número uno del Palacio de Gobierno, de este ilustre visitante, quien va a ser homenajeado, ya lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, por cumplir, algo que se dice fácil, pero que no es poca cosa, cien años de edad, dedicándole toda la vida a nuestro país, a nuestra cultura, al desarrollo de la música llanera, dejándonos siempre en alto. Como bien nosotros compartimos con ustedes, dando de qué hablar de forma positiva. En estos momentos, el maestro Juan Vicente Torrealba, se ha conducido al Salón Simón Bolívar, del Palacio de Miraflores, donde va a ser homenajeado, donde va a recibir la Orden Libertadores y Libertadoras de América, en su primera clase. Otro de los reconocimientos que va a recibir el día de hoy el maestro de maestros, es la réplica de la espada del Libertador Simón Bolívar, el padre de la patria. Bueno, nosotros, como podemos apreciar a esta hora, desde el Palacio de Miraflores, ya se encuentra casi todo listo, para que en breves momentos, se ve inicio a este importante reconocimiento, a este baluarte de la música llanera venezolana. Nosotros también podemos compartir con ustedes otros datos de interés en relación a lo que ha sido la vida artística del maestro, y es que a pesar del motivo que lo llevó a Retiro, ha realizado aproximadamente 130 discos entre LPs y grabaciones. Ha escrito más de 300 composiciones, grabado 10 composiciones al lado de orquesta de cuerdas, ha ganado más de 45 condecoraciones, y ha sido designado como una de las 100 personalidades latinoamericanas del siglo XX. También fue nombrado profesor honorario de la Academia Militar de Venezuela y Patrimonio Cultural de la Música Universal, por el gobierno del Departamento del Meta en Colombia. Otro de los galardones que ha recibido el maestro Más Allá de Nuestras Fronteras. Otra de las características de la vida artística del maestro Juan Vicente Torreal, lo que podemos compartir con ustedes a esta hora, es que en la ciudad mexicana de Salapa hay una plaza, una calle y un parque con su nombre. El 10 de mayo del año 2007, la Fundación Luis Alfonso Larraín realizó en el Teatro Teresa Carreño un homenaje a este músico y compositor venezolano por su trayectoria y cuando cumplía nada más y nada menos 90 años de vida, como baluarte de las tradiciones musicales venezolanas. Otro de los momentos históricos que han marcado una pauta del maestro Juan Vicente Torreal, es que en febrero del año 2009 cumplió sus 92 años celebrándolos en Valencia, donde aquí podemos destacar también otro dato curioso e importante, donde le rindieron un homenaje, en el cual su canción Valencia, uno de sus legados musicales, fue elevada a himno oficial de la ciudad, le fue entregada la llave de la ciudad y fue designado huésped de honor. Uno de los reconocimientos que sin duda alguna hablan de este importante personaje de la cultura venezolana. Nosotros en esta descripción y recorrido del maestro podemos seguir destacando otro de los momentos que han marcado una pauta para él en su vida y es que en abril del año 2009 viajó a Camaguan, en donde develaron una estatua con su estampa, ubicada en la avenida que lleva su nombre del maestro Juan Vicente. Su canción, Esteros de Camaguan, otro de sus clásicos, fue declarada Patrimonio Cultural del Estado Huárico. También recibió un homenaje por parte de la Orquesta Sinfónica Juvenil Francisco de Miranda, el cual fue realizado por el Conservatorio Simón Bolívar, en el Museo del Transporte en la ciudad de Caracas. Otro de los momentos más significativos en los 100 años de vida del maestro Juan Vicente Torcada se da en el año 2011, ya que celebró los 94 años en un concierto de la Orquesta Sinfónica Teresa Carreño, dirigido por Nada Más y Nada Menos. Otro de los más importantes representantes de nuestra cultura contemporánea, el maestro Gustavo Dudamel. En el año 2012, realizó un concierto sinfónico en la Sala José Félix Rivas del Teatro Carreño, con música de Torrealba y arreglos de Juan Pablo Correa y Álvaro Garanadín, bajo la dirección de Andrés Rivas. Nosotros también quisiéramos compartir con ustedes a esta hora lo que el pasado 20 de febrero escribiera el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, un reconocimiento en vida activa al maestro Juan Vicente Torrealba, una misiva que fue escrita para reconocer un siglo de vida. A continuación, vamos a recordar lo que allí escribiera el primer mandatario nacional. En sus 100 años, querido y admirado maestro, celebrar su vida y celebrar su honda venezolanidad, de su obra musical, es celebrarnos como pueblo grande y creador. ¡Qué inmensa alegría la que hoy nos desborda de orgullo patrio! Ha sido y es una bendición su largo periplo existencial, el periplo que comenzó en su entrañable terruño de Camagüán, tocando en lo más profundo de nuestras fibras venezolanas y nuestras americanas, con sí, arte, por tantas décadas. Continuamos recordando esta importante carta que fuera escrita por el primer mandatario nacional el pasado 20 de febrero. Yo celebro en usted al genuino abanderado de nuestro sentir, el alco en su modo embajador de lo afirmativo venezolano, el emblema imparecedero de nuestra cultura. Cuán fecundo ha sido su andar por el mundo con sus composiciones, con el sonido de su arpa, con el corazón del llano profundo. Celebramos en sus 100 años la grandeza de concierto en la llanura, una de las cimas de su obra como compositor. Celebramos, nos admiramos y nos cabe en el alma el orgullo de saber que en Paraguay y México es obligatorio ejecutar su obra para obtener la licenciatura en arpa. Uno de los reconocimientos sin duda alguna que caracterizan este legado del maestro Juan Vicente Torrealba, más allá de nuestras fronteras. Continuamos leyendo esta carta escrita por el mandatario nacional. La cátedra viva y permanente que usted encarna con su luminoso ejemplo, con el aliento y el estímulo que proyecta en las nuevas generaciones que se consagran a nuestra música. Continuamos. Silvia y yo hacemos llegar un abrazo infinito con toda nuestra gratitud y toda nuestra admiración en este día grande. Feliz cumpleaños maestro, les desea Nicolás Maduro Moros. No podríamos recordar junto a ustedes esta carta que fuera escrita por el presidente de la República Bolivariana. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Nuestro más importante legado es la música venezolana, uno de los baluartes de nuestra cultura. Nosotros, como podemos apreciar a esta hora, continuamos llevándoles información. Presente en el Salón de Miraflores, en el Salón de Miraflores, y hasta ahora hace acto de presencia el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en compañía de la primera combatiente, Silvia Flores, quienes están saludando, conversando, con el maestro Juan Vicente Torrealba. Sin duda alguna, un momento histórico, un momento para recordar lo que es este homenaje a nuestro maestro de maestros, Juan Vicente Torrealba. La música llanera, sin duda alguna, poniéndole sazón a lo que es este espíritu. Vamos a escuchar el ambiente de nuestra música llanera, que en estos momentos se interpreta en el Palacio. Salón de Miraflores, 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 Señoras y señores, tengan todas y todos muy buenas tardes. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, les da cordial bienvenida a este homenaje al maestro Juan Vicente Torrealba, en ocasión de celebrar su cumpleaños número 100. Imposición de la condecoración, orden libertadores y libertadores de Venezuela, en su primera clase, al maestro Juan Vicente Torrealba. Impone el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. suficientemente usted se ha ganado este reconocimiento de toda la patria para que lleve esta orden y nuestro tricolor que lleva el nombre de los libertadores de Venezuela. Felicidades. 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 Con su permiso. No es sin garzo, pudimos esto por aquí. Ahí está su estrella. Entrega de la réplica de la espada del libertador Simón Bolívar al maestro Juan Vicente Torrealba. La réplica de la espada que le regaló el Perú hace 190 años a nuestro libertador Simón Bolívar. Fue hecha y esculpida con piedras preciosas por los indios y pusieron en su empuñadura superior a Atahualpa, el último emperador Inca. Él se la envió a su hermana, a sus hermanas en Caracas. Y para nosotros es un símbolo muy grande de amor profundo por la patria, por Venezuela. Así que se la entrego a usted y entregándosela a usted, se la entrego a la música venezolana. Gracias a usted. Apenas tengo 100 años. Apenas 100 años. Sí. Espero tener algo más para merecer tanto. Se lo merece yo. Sí. Que Dios lo bendiga. Muy agradecido, doctor. Es un honor. Un gran placer tenerla por aquí. Gracias. Agarra la bien aquí. Agarra la bien. Gracias. Gracias. Recuerdo. Gracias. Recuerdo. Recuerdo. A continuación, palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Querido maestro Juan Vicente Torrealba, gloria de la música venezolana y latinoamericana. Su esposa, hijas, hijos, sus nietos, nietas, bisnietos, bisnietas, queridos hermanos, ministros de cultura, compañero Adán Chávez Fría, canciller, fiscal general, vicepresidentes y ministros de gobierno, cantantes y compositores que nos acompañan. Don Armando Martínez, querida Cilia, es para nosotros una gran emoción acompañar a este extraordinario ser venezolano, extraordinario ser humano, Juan Vicente Torrealba, quien hace unos días, el 20 de febrero, cumplió cien años, cien años de haber nacido en aquel año mil novecientos diecisiete, en su querido Camagüán, y de haber recogido los sonidos y la fuerza, la energía de nuestro llano para convertirlo en sonido, en sonoridad, en música, la música de Juan Vicente Torrealba, como saben todos ustedes, ha recorrido el mundo entero, lo han tocado, interpretado y han cantado sus piezas, los mejores valores de la música venezolana, latinoamericana y más allá de nuestra frontera, latinoamericana, caribeña, ha tenido una participación estelar y destacada en la cultura nacional de los últimos cien años. Juan Vicente Torrealba, a sus cien años, conserva la humildad del hombre venezolano. Acabo de entregar a nombre de toda Venezuela la orden de los libertadores en su primera clase y acabo de entregar a nombre de toda América Latina y el Caribe en reconocimiento a este extraordinario ser humano la espada del libertador, la espada de Lima, la espada del Perú. Y ustedes saben que me dijo el maestro Juan Vicente Torrealba, espero vivir más tiempo para merecerla. Su humildad nos da sentido de su grandeza como ser humano y es una lección siempre ética de quienes en el siglo XX completo representaron valores que han trascendido a ellos como seres individuales y son valores para todos nosotros como seres sociales. el amor por lo nuestro el amor que crea lo nuevo que crea lo nuestro que le da belleza a la forma de ser venezolano que le da sentido de orgullo a nuestro gentilicio a nuestra identidad si uno dice Juan Vicente Torrealba se hincha de orgullo porque es Venezuela aquí estamos en el salón Simón Bolívar de este palacio presidencial maestro que hoy se ha vestido de gala para recibirlo en sus 100 años para entregar con mucho amor también y mucha humildad entregarle este reconocimiento que es entregarle además nuestro amor y nuestra admiración es una forma de expresar la admiración de todo un país esa espada de Bolívar nos recuerda también ese gran hombre un día como hoy precisamente Bolívar escribía una carta a las autoridades de Lima porque un día como hoy salió un decreto 23 de febrero 1825 le escribía al soberano congreso del Perú que había solicitado que Bolívar fuera con sus tropas dada la anarquía el caos en que había caído Lima y la pérdida de la independencia y de la república Bolívar llega a Lima como un salvador y luego bueno se dan las grandes batallas de Junín y Ayacucho donde llegaron los abuelos de Juan Vicente Torrealba y los abuelos y las abuelas nuestras hasta las alturas de Junín 4200 metros las alturas de Ayacucho 4300 metros de altura llegaron los llaneros a pie a caballo y la sola presencia y el nombre de Simón Bolívar espantaba las tropas del imperio español y luego como recompensa o reconocimiento el congreso del Perú le da un conjunto de de reconocimiento y le da un premio en metálico al libertador y el libertador en una carta también expresando la humildad del ser nacional venezolano que hoy hemos visto en el maestro Juan Vicente Torrealba y que debemos cultivar esa humildad profunda que nos hace grandes le decía en carta al congreso del Perú maestro decía la representación nacional el congreso para recompensar mis servicios me ha nombrado padre y salvador del Perú me ha decretado los honores de presidente perpetuo los más grandes honores que se le pueden servir a un ser humano padre y salvador del Perú y presidente perpetuo ha mandado a grabar mi busto en una medalla me ha llamado libertador y me ha obligado a encargarme nuevamente del mando del Perú y luego ha querido poner a mi disposición un millón de pesos una fortuna para entonces una fortuna y les dice el libertador al finalizar este párrafo yo he aceptado con todo gozo menos lo último porque las leyes de mi patria y las de mi corazón me lo prohíben dar el todo por aportar con el todo a todos esa es la doctrina que marcaron para siempre los libertadores y en el plano en la dimensión de la vida espiritual de nuestro pueblo de la vida de nuestra nación hombres como Juan Vicente Torrealba han dado lo mismo han marcado un legado de creación han marcado un legado que está en la impronta de la vida espiritual cultural de nuestra patria lo mismo sentí en este momento cuando al entregar la espada de Bolívar y la orden de los libertadores el maestro Juan Vicente Torrealba me vio a los ojos con una sonrisa y me dijo espero en los próximos años hacer algo para merecer estos honores claro que los merece maestro merece nuestro amor nuestro reconocimiento y todos los honores de Venezuela que viva el maestro Juan Vicente Torrealba que viva la cultura nacional que Dios lo bendiga por siempre a usted a su familia y a nuestra Venezuela gracias gracias por estar aquí hemos podido apreciar a través de las cámaras venezolanas de televisión como el primer mandatario nacional Nicolás Maduro Moros ha reconocido la trayectoria artística del maestro Juan Vicente Torrealba a quien le ha sido entregado el día de hoy la condecoración en su primera orden de los libertadores y libertadoras de América al igual que la espada del libertador Simón Bolívar nosotros continuamos llevándoles esta información en cadena conjunta de radio y televisión desde el salón Simón Bolívar del palacio de Miraflores podemos compartir con ustedes también nuestra música llanera signo cultural de nuestro país y que es uno de los baluartes que ha dejado y llevado por todo lo alto el maestro Juan Vicente Torrealba como podemos apreciar a través de la pantalla de venezolana de televisión a esta hora es el presidente de la república de la república oligariana Venezuela Nicolás Maduro Moros en compañía de la primera combatiente Silvia Flores comparten con los familiares del maestro Juan Vicente Torrealba algunas importantes obras que son para su reconocimiento aquí como vemos a través de las cámaras de la televisión y en manos de la primera combatiente una imagen de nuestros caballos salvajes nuestros caballos llaneros nosotros continuamos escuchando a esta hora al son del Arpa 4 y Maraca algunas de las interpretaciones de este grupo y de esas piezas compuestas por el maestro Juan Vicente Torrealba como he podido apreciar a través de nuestras cámaras este sentido homenaje en vida la humildad que caracteriza a este llanero quien en sus cortas pero concisas y concretas palabras dijo reconoció que no sabía por qué se le daba tan importante reconocimiento pero bien lo aclaró y lo definió el presidente de la república cultural de Venezuela Nicolás Maduro Moros se merece esto y mucho más por haber dejado en 100 años de vida nuestra cultura en lo más alto vamos a escuchar lo que se vive en este momento del salón Simón Bolívar el ambiente de la música criolla Noches de amor en el estero de Camaguan bajo el claror de una luna tropical del canto de la llanura de la brisa en el palmar noche feliz que yo soñé que yo pasé viendo la luna con su cerebro hermosura sus lindos ojasos negros y su boca y su boca tan sensual se fue la luna se ocultaron se ocultaron sino lamento de la llanura que va llorando en silencio porque nos vamos estero de Camaguan se fue la luna se ocultaron los luceros y en el palmar no se oyen sino lamento de la llanura que va llorando en silencio porque nos vamos estero de Camaguan Bueno, hemos terminado de escuchar esta importante pieza musical que nos recuerda nos hace sentir lo que es el espíritu del maestro Juan Vicente Torreal Vamos Gracias, secuela de 100 años Bacha una finadita Vamos a poner el tono para recordar una célebre canción del maestro Juan Vicente Torreal que la usábamos nosotros yo por lo menos en Valle de la Pascua la usaba para la serenata la potra zaina esa esa misma es recordando todo ese tiempo ¿cuántos años? ¿cuántos años tendrá la potra zaina? Continuamos entonces desde el salón Simón Bolívar de Palacio Viraflores esperando otra de las piezas musicales que hoy acompañan este gran homenaje al maestro Juan Vicente Torreal quien sigue conversando con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros recordando esa trayectoria artística 100 años de vida un legado magia pura podríamos decir de lo que es el legado que ha dejado el primer arpa de Venezuela el maestro Juan Vicente Torreal quien en vida sigue dando de qué hablar y de forma positiva con este gran homenaje que hoy se le rinde desde el Palacio de Gobierno nosotros debemos recordar que el maestro Juan Vicente Torreal nació el 20 de febrero de 1917 y desde entonces bueno no parado seguimos escuchando la música de la vida les contaré señores historia muy bonita de linda potranquita con ojos soñadores colita de caballo mandapas y trotero decliné muy hermosa corría por los esteros era una potra muy singular no conocía el amor no conocía dolor no conocía borrar sola quería vivir por el palmar era la potra zaina la flor de la llanura caballos y potrones corría por su hermosura paseando la sabana en las noches de luna coqueta se miraba su sombra en la laguna la potranca al fin se descuidó un día primaveral a orillas del palmar en su lazo cayó la zaina si perdió su libertad no quiere el freno morder ni la montura llevar riendas no quiere sentir ni que le pongan bozán y cuando está en el potrero oye silbar el gavilán se escucha la potranquita triste llorar esa potran la voy a tomar la enseñaré a querer la enseñaré a llevar el freno y el bozán y luego le daré su libertad bonito bonito no quiere el freno morder ni la montura llevar riendas no quiere sentir ni que le pongan bozán y cuando está en el potrero oye silbar el gavilán se escucha la potranquita triste llorar esa potra la voy a tomar la enseñaré a querer la enseñaré a llevar el freno y el bozán y luego le daré su libertad la orden libertador y libertadora de Venezuela fue creada el 6 de abril del año 2010 en la presidencia del comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías destinada para distinguir a quienes por sus méritos se hayan destacado en la lucha constante de la consolidación de un mundo multipolar multietnico pluricultural y socialista y el maestro Juan Vicente Torrialba con su arte música y cultura se hace acreedor a esta distinción por su amable atención y asistencia muchas gracias ha concluido el acto como podemos apreciar a través de las pantallas de la sede venezolana de televisión acaba de culminar este importante homenaje al maestro Juan Vicente Torrialba en sus 100 años de vida quien ha recibido la orden en su primera clase los libertadores y libertadoras de América y la réplica de la espada del libertador Simón Bolívar con estas imágenes nos podemos seguir metiendo en este importante homenaje que se le rinde a este ilustre venezolano y esa interpretación que hacía el grupo que acompaña esta importante actividad del salón Simón Bolívar la potra saina uno de los importantes baluartes de nuestra música llanera una pieza significativa una pieza que caracteriza a nuestro llano y sobre todo el llano guariqueño más allá de nuestras fronteras nosotros a través de las cámaras venezolanas de televisión podemos seguir llevándoles esta señal en vivo y directo donde el presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Mauro Moro sigue compartiendo con los presentes a esta hora nosotros desde el salón Simón Bolívar del palacio de Miraflores continuamos escuchando y con esto despedimos esta cadena conjunta de radio y televisión ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo con patria y ¡Gracias!